Hola a todos los que se están conectando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Marcela, Rebeca, Mariana, Alfonso, ¿qué tal? Elba, Sofí. Es un gusto tenerlos a todos el día de hoy. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla mientras se conectan los demás. Hola, ¿cómo estás, Leslie? Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, bienvenida, gracias por estar aquí. Qué bueno, pues voy a poner mi silenciador para cualquier cosa. Perfecto. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, bienvenida a este mini taller de noticia. Gracias. Bien, vamos a dar un par de minutitos para comenzar, esperando que se conecten los demás. Gracias. También es un gusto verte, Rebeca, muchas gracias. Igual, Fer, muchas gracias por conectarte. Y bueno, es un gusto. Tenemos personas que se están conectando desde Toluca, bueno, Metepec, desde Fontainebleau, aquí en Francia. Y pues bueno, es un gusto tenerlos. Gracias por su tiempo. Y yo creo que vamos a comenzar. ¿Me pueden por favor indicar si ven bien la pantalla y si me escuchan bien todos? Sí, ven bien la presentación. Todo bien, perfecto. Gracias por confirmarme. Excelente, muy bien. Bueno, primero que nada, me vuelvo a presentar para quienes no estuvieron en el módulo 1 de este curso de nutrición óptima y equilibrada. Yo soy Leslie Monteagudo, soy nutrióloga, me especialicé en nutrición clínica y hice un MBA en marketing y comunicación de la salud aquí en Francia. Y pues bueno, es un placer impartirles este segundo módulo del taller de nutrición óptima. En esta ocasión vamos a hablar de otros temas. Les daré un poquito de contexto para quienes no tomaron el módulo 1. Con mucho gusto puedo explicarles lo más básico que vimos. Este es el temario. Entonces, el primer módulo vimos nutrición equilibrada. Hablamos sobre qué es nutrición, qué es dieta, cuáles son los nutrimentos más importantes, la diferencia entre nutrimento y alimento. Empezar a identificar y a familiarizarnos con los nutrimentos que se encuentran en los alimentos. Y también hablé sobre la transición que ha tenido la dieta mexicana de ser una dieta prehispánica a base de chile, maíz, tortilla, frijol. Y que por este fenómeno de globalización ha ido cambiando y se ha ido transformando a una dieta más alta en azúcares. Ajá, con platillos de muchas partes del mundo. Y que además esto ha tenido un impacto en la salud de la población mexicana. Entonces, eso fue lo que abarcamos. Si les interesa el material de la presentación pasada, nada más déjenos su correo electrónico en el chat y con mucho gusto podemos hacérselos llegar. El día de hoy voy a hablar sobre la dieta como parte de un estilo de vida saludable. Entonces, bueno, los demás temas como pueden ver serán los próximos. Se va a acercar también el manejo de la ansiedad por comer que ahorita en estos tiempos también creo que es un tema súper importante. Porque a todos nos está pasando, ¿no? Y bueno, al final hablaré del cuidado, el mantenimiento del peso ahora que estamos en casa. Pero esos serán módulos posteriores. Ahorita solo me voy a enfocar a la dieta como parte de un estilo de vida saludable. Bueno, entonces vamos a comenzar. La dieta como parte de un estilo de vida saludable. Primero quisiera recordarles que dieta se tiene en un concepto erróneo. No, creemos que dieta es, bueno, es aquello que nos imponen como un régimen de alimentación para perder peso, ¿no? Y si bien a la palabra dieta a veces asociamos, no, pues sufrimiento o restricción o solo ensaladas y una gran cantidad de agua y pues no es así. La dieta recuerden que es un conjunto de platillos y de bebidas que consumimos diariamente y que esto va a variar de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro ambiente, a nuestros hábitos. Entonces, ¿cómo es que podemos hablar de ella en un contexto de estilo de vida? Primero me gustaría empezar por la definición de la salud, ¿no? Y pues encontré esta imagen súper simpática que quería compartirles que ahorita por el coronavirus está como muy de moda que muchas personas usamos cubrebocas. Gracias, Elba, por dejar tu correo. Y pues bueno, definiendo la salud en tiempos muy, muy, muy antiguos, decían que la salud era considerada únicamente como la ausencia de enfermedad. Entonces, esta definición se fue quedando muy, muy atrás, se fue quedando como un concepto un poco obsoleto y este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo. No es nada más como no tener una enfermedad o no padecerla, sino es más allá de una definición. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en un decreto que hizo en 1948, se comenzó a definir a la salud como ya un conjunto como de aspectos que se tienen que abarcar, que no nada más es la ausencia de enfermedad, sino el tener bienestar en diferentes planos. Como es el plano social, es decir, el estar en contacto con amigos, el tener un entorno a lo mejor dentro de nuestro trabajo o dentro de las actividades que realizamos día con día. O sea, tener como que este plano social bien trabajado, ¿no? O sea, el tener amistades, el cultivar amistades sanas, ¿no? Eso se refiere con un plano social. El plano mental, que bueno, no solo es la ausencia de enfermedades mentales, sino también el trabajo de muchos aspectos a niveles psicológico, a niveles psiquiátrico también. Y bueno, sobre todo, el que este plano mental, pues nos haga sentirnos en calma, ¿no? O sea, no padecer, por ejemplo, ansiedad, depresión, que son enfermedades mentales, o problemas de la alimentación, que también entran en la categoría de enfermedades mentales, de acuerdo al DSM-5, que es el manual que diagnostica enfermedades de este tipo. Y bueno, finalmente está el plano físico, ¿no? O sea, el ser o no una persona activa a nivel físico, tener actividades físicas constantes, o practicar un deporte. Así es como lo definió la OMS en este año. Pero esta definición todavía se quedaba, por así decirlo, un poco reducida a lo que la salud puede representar hoy en día. Entonces, llega la Organización Panamericana de la Salud y actualmente está estudiando y está diseñando mucho material al respecto de este modelo que se llama modelo de curso de vida. Este modelo es muy actual y les voy a explicar en qué consiste. O sea, ya no se trata de ver a la salud como un fin, sino a la salud como un intermedio. Es decir, como un medio para conseguir. En este caso, la salud no es como quiero ser sano, sino es qué hay que hacer y dónde están todos esos eslabones, ¿no? Por eso es que les puse un muro como imagen, porque creo que la forma más didáctica de explicar este modelo es pensar en que para construir un muro, que es nuestra salud, pues tenemos que ir a partir de las diferentes etapas de la vida que existen, pues cada etapa va a tener sus, digamos que sus eslabones que tenemos que ir construyendo. O sea, desde que nosotros estamos en el útero de nuestras madres, la alimentación que tiene la mamá, por ejemplo, si la mamá tuvo una buena salud mental o no, si se suplementó o no, si fumaba o no, si bebía o no, si sufrió o no, a lo mejor depresión durante este periodo de gestación, todos esos factores conocidos como epigenéticos influyen en el crecimiento de un bebé en el útero. Entonces, desde ese momento empieza el curso de vida. El curso de vida va por las diferentes etapas, como les decía, la infancia, la adolescencia, el adulto, el adulto mayor. Y en cada una de estas etapas hay bloques que vamos a ir utilizando para construir nuestra salud. Y estos bloques van a representar, pues, esa base de la salud. ¿Qué quiere decir? Imaginen que uno de esos bloques rojos es la dieta, ¿no? Entonces, la dieta, ¿cómo nos alimentamos cuando éramos niños? Entonces, cuando nosotros éramos niños, consumíamos mucha azúcar porque era lo que nos daban en casa, pues entonces eso pudo haber influido en que el niño consumiera más azúcar y más azúcar y ganara peso y se convirtiera tal vez en un niño con obesidad, ¿no? Y entonces ese niño con obesidad, pues, puede ser que sea un adulto con obesidad. Entonces, vemos cómo la dieta, que es solo un eslabón de todo ese muro que estamos construyendo, se ve reflejado en la salud en todas las etapas de la vida. Entonces, vemos que es algo mucho más complejo, que no nada más es verlo como plano, sino ya verlo como toda una dimensión. Y, pues, es muy interesante este modelo. Les quiero compartir que estoy escribiendo un libro en coautoría con otra nutrióloga donde vamos a hablar sobre este modelo, pero enfocándonos más a la nutrición, porque es súper interesante. Entonces, otros de estos eslabones pueden ser, por ejemplo, el hecho de estar expuestos a lo mejor a un ambiente donde consumían tabaco, ¿no? Y entonces, pues, nosotros adquirimos el hábito de fumar y continuamos fumando. Y entonces es un hábito que, bueno, si ustedes lo saben, o sea, el cigarro está asociado a más de 10 tipos de cáncer. Y, pues, es un, digamos que es un hábito que para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Es tan subjetivo, pero en realidad eso va a restar, ¿no? O sea, a la salud. Entonces, lo que bebemos, las horas de sueño. Y te vamos a ver más adelante cuáles pueden ser esos principales eslabones que integran al estilo de vida. Les recuerdo que si tienen dudas, las vayan anotando y voy a dejar unos 10 minutos al final para que podamos resolver sus dudas y se sientan con toda la confianza de expresarse. Bueno, aquí vemos el estilo de vida como tal y el estilo de vida ya lo conforman estos, digamos, ladrillos de los cuales les hablaba. Y, bueno, dentro de ellos se encuentra la dieta, que es lo que consumimos diariamente o bebemos diariamente. También está el ejercicio. También vemos el aspecto del sueño, ¿no? El sueño puede representar un aspecto muy, muy importante en la calidad de nuestra vida. ¿Qué consumimos? ¿Qué adicciones podemos tener hacia el tabaco, hacia el alcohol, no? La espiritualidad misma. Hay artículos ya que señalan que la espiritualidad en un adulto juega un papel muy importante en la calidad de su vida. Y, bueno, para explicarles un poco más a detalle respecto a la dieta, yo me planteé algunas preguntas que me gustaría que ustedes también se preguntaran. ¿Qué alimentos son los que integran mi plato de comida, en cada tiempo de comida? ¿Qué estoy comiendo? ¿No? Es eso. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué me estoy llevando a la boca todos los días? ¿Es pollo? ¿Es pescado? ¿Es carne roja? ¿O, bueno, soy vegetariano? ¿No? Si soy vegetariano me suplemento o no. ¿Qué bebidas son tus preferidas, no? Si consumes mucho refresco o jugo o no tomas agua o si tomas agua o a lo mejor te encanta el té verde, ¿no? Y entonces de aquí vamos a encontrar bastantes aspectos que conforman a la dieta. Y ya hablábamos de eso justamente en el módulo pasado. Y, bueno, ¿a qué le llamamos comida saludable, no? ¿No? Porque yo creo que esto es muy subjetivo. Tal vez lo que es saludable para mí, para ustedes no lo es. O tal vez para ustedes lo que es saludable, para mí no lo es. Entonces, pues es tan subjetivo. Las perspectivas pueden ser tan diferentes y que, bueno, vale la pena reflexionarlo. Y, bueno, vamos a continuar. El sueño que también les decía que era muy importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque a veces dormimos pero no estamos descansando. ¿Qué significa? Que, bueno, nuestras horas de sueño no están siendo de calidad. Entonces, ¿por qué el sueño es tan importante? Porque está comprobado que el dormir poco puede afectar en la salud mental de un individuo, de una persona. Entonces, ¿qué es esto? Que se puede convertir en un círculo vicioso. O sea, no duermes, vas acumulando horas que no descansas y esto se va convirtiendo a lo mejor en una pesadilla, literalmente. Porque, pues, si eres un adulto, pues tienes que trabajar, ¿no? Y entonces al otro día te sientes súper cansado y entonces otra vez no vuelves a dormir porque... Y entonces ya esto está influyendo a lo mejor en tu trabajo o está influyendo a lo mejor en tu día a día. O te sientes irritable y no quieres que te digan nada porque la gente no entiende que no has dormido. O tal vez te pasa que esa irritabilidad no la sabes canalizar y entonces te la pasas comiendo y eso se debe a que no dormiste bien. Entonces, vean cómo todo esto es algo que es así como todo uno... Todos, cada uno de estos elementos se van relacionando unos con otros. Y es interesante, ¿no? En cuanto al alcohol, tabaco y dejo drogas, así abierto en general, ¿no? Pues cuánto alcohol, ¿no? O cuánto tabaco o cuántas drogas, ¿no? Hablando ya de otros niveles, podemos consumir. ¿Existe una dependencia o no existe una dependencia? A lo mejor solamente bebemos casualmente o bebemos una copa de vino tinto porque sabemos que tiene una protección a nuestro corazón. El beber vino tinto forma parte de la dieta mediterránea. Que era algo que comentaba una de las participantes del módulo pasado, ¿no? Que la dieta mediterránea era muy importante. Sí, sí lo es, ¿no? Pero, o sea, ¿a qué punto estamos llevando a lo mejor esa recomendación del vino? ¿Y cuánto estamos bebiendo, no? O sea, diario, tres copas, una botella, ¿no? O a lo mejor no bebemos. Y también ver esa dependencia, ¿no? O sea, si el alcohol nos está impidiendo realizar actividades. Por ejemplo, ¿no? Todo esto forma parte del estilo de vida, como les comentaba. Gracias por los que nos están dejando sus correos. Les haremos llegar el material de esta plática. Y, bueno, el ejercicio también lo mencionaba, ¿no? El ejercicio es una parte importante en el estilo de vida. Yo creo que las personas que practican deporte o que hacen una actividad física tienen una mejor condición, ¿no? En el día a día rinden súper bien, ¿no? Realmente tu salud se ve mejorada hasta cierto punto. O sea, entonces, ¿qué actividad física practicas? Y a lo mejor esto, o sea, podemos ser personas sedentarias. Digo, no lo digo porque sea yo el caso, pero lo digo generalmente, ¿no? O sea, porque también puede ser el que seas sedentario, que no te gusta hacer ejercicio, que tengas asociaciones negativas hacia el ejercicio. Hay quienes piensan y dicen, no, bueno, es que el ejercicio, o sea, es que duele, es que súper cansado, es que no me gusta. Y entonces ya es como, pues no, ¿no? Y hay una negación total. Entonces, eso tiene que ver también muchísimo con los hábitos que nos inculcaron. O sea, y sí digo nos inculcaron porque pues era desde que éramos niños, ¿no? Claro que sí, Rebeca. Les vamos a enviar el material de la primera sesión. Gracias por tu correo. Y, bueno, el deporte, bueno, puede también tener diferentes niveles, ¿no? O sea, hay quienes practican deporte de manera, digamos, regular, tres, cuatro veces a la semana, 40, 50 minutos. Y hay quienes son deportistas de alto rendimiento y dedican su vida a hacer deporte, ¿no? Entonces, o sea, bueno, también hay niveles. Espiritualidad, que era lo que les comentaba, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, podemos creer en la existencia de algo que sea superior a nosotros? ¿Qué tenemos como definición de espiritualidad, no? Porque desde términos religiosos, pues también se refiere, pues a seguir una doctrina, a seguir un profeta, o a seguir, ¿no? O sea, una religión. Entonces, hay personas que yendo a la iglesia se sienten muy bien. No quiero entrar en temas de dilemas de religión, porque ese no es el punto. Pero, o sea, sí, o sea, ¿de qué manera la has desarrollado? Hasta sentirte como en paz contigo mismo, quizá, ¿no? Ahorita voy a resolver las dudas, Rebeca, y con mucho gusto te resuelvo tus dudas al final de la plática. Y bueno, ya entrando en términos de dieta, que es algo que nos interesa a todos, ¿no? Porque ya hablé un poco del estilo de vida, de la salud, para que pues entren en contexto y que sepan de lo que estoy hablando cuando digo la dieta como parte de un estilo de vida sano. No, ya sabemos que es un estilo de vida. Y bueno, la pregunta es, ¿existen alimentos buenos y malos? ¿No? Bueno, ustedes díganme, sí, no, los leo. ¿Existen alimentos buenos o malos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Que no? Me encantaría leer qué es lo que piensan. Dice Rebeca que sí. ¿Hay alguien más que piense que existen alimentos buenos y malos? Adriana dice también que sí. Gracias por participar. ¿Hay alguien más que piensa que existen alimentos buenos o malos? Marcela, interesante. Dice no. Ok. Bueno, vemos, Elba dice, yo creo y que depende. Vemos cómo hay diferentes perspectivas. Entonces, yo me quedaría en el punto neutro y espero sorprenderlos. Pues, porque mi visión es que a mí no me gusta decir que existen alimentos buenos o malos. Tal vez antes, en mi práctica clínica, llegué a pensar que sí, ¿no? Porque es lo que cuando uno comienza a estudiar esto de la nutrición, pues empieza uno a ver y decir, no, pues no, es que esto hace muchísimo daño a la salud, ¿no? Entonces, es malo. Y esto también. Y esto, pues, comer, o sea, esto es malísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es depende, como Elba bien lo dijo, depende. Yo estoy de acuerdo con Elba. Depende mucho la cantidad, la frecuencia, la calidad de los alimentos. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, anoté algunos mitos de los más comunes que he escuchado, de pacientes, que he escuchado en algunos lugares, porque ya ven que luego también se escuchan conversaciones sobre nutrición, ¿no? Y, pues, yo ahí como que tengo el oído muy desarrollado. Y, bueno, la gente tiene muchas, muchas como falsas creencias. Y, bueno, a mí me gustaría desmitificar algunos para que ustedes se empiecen a dar cuenta, ¿no? Y, bueno, dice, bueno, la avena es buena para la salud del corazón. Ajá. La respuesta es, si es mito o es realidad, es realidad. Es buena para la salud del corazón. Hay quienes piensan que comer avena los inflama, sube de peso, pero no es así. Si tiene fibra dietética, te va a ayudar a mejorar muchísimo, no la parte de digestión, pero sí la parte de reducir el colesterol considerado como el no óptimo para la salud. Y, entonces, este colesterol, que se llama LDL colesterol, es el que lo va a regular, ¿no? Regula los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, sí puede ser una buena alternativa, pero también hay que saber en qué cantidad consumirla. Siguiente. Beber jugo es saludable. Esta es de las que más ruido me genera. Y me genera más ruido porque en México, ustedes seguramente se han dado cuenta que hay muchos puestitos donde venden el jugo natural, ¿no? O mezclas de jugos naturales. Bueno, ahorita han de estar cerrados estos lugares, creo, ¿no? Pero que son así, de litro, ¿no? Entonces, estas cantidades de jugo, o en bolsa, de plástico, con un popote, ¿no? Entonces, la gente dice, pues es jugo natural. Pues es jugo, es natural, ¿no? Y sabe súper rico y es de frutas. O sea, es saludable. Y yo pienso que ahí es mito. No es saludable. Porque, uno, la cantidad primero, ¿no? O sea, la cantidad que bebemos hay que tener bastante cuidado porque el azúcar que contiene el jugo, o sea, el azúcar de la fruta, pero ya prensada, lo que va a hacer es elevarnos los niveles de azúcar en nuestra sangre, o sea, de forma tal que se van a disparar. Imaginen esto. Cuando normalmente debería hacer esto, o sea, lentamente y gradualmente, cuando consumimos un alimento, el azúcar o glucosa debe subir así. Bueno, con el jugo sube así y baja así. O sea, es un pico tremendo que nos lleva a descompensarnos. Y no solo esto, que si tenemos alguna predisposición a desarrollar diabetes, ¿no? No digo que el jugo provoque diabetes, ojo, sino que tengamos herencia, ¿no? Y que estemos predispuestos a tener diabetes, pues si seguimos con estos hábitos, podemos empezar a desarrollar algo que se llama resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que controla, ¿no? Al azúcar que entra en nuestra sangre. Entonces, o sea, es como le dices, ahí estate quieta, bájale, súbele. Pero cuando tiene esos niveles de azúcar, como que la insulina de pronto ya no empieza a funcionar adecuadamente. Y después se convierte esto ya en un padecimiento más grave que es la diabetes. Entonces, también beber jugo en altas cantidades aumenta triglicéridos en la sangre. Ayer lo decía en un live que tuve sobre el azúcar, ¿no? O sea, aumenta triglicéridos en la sangre. ¿Y qué pasa? Pues entonces empezamos a desarrollar estos problemas de salud. O peor aún, ¿no? O sea, tener triglicéridos de más de 300, 400, 500, 600, ya esto se puede traducir clínicamente a pancreatitis. Entonces, imagínense, o sea, cómo un hábito se puede convertir, ¿no? Y solo por pensar que el jugo es saludable. Ahora, no quiero decir que sea malo, sino lo que quiero decir es que hay que beberlo en una cantidad prudente y hay que saber esto, ¿no? El siguiente mito o realidad es el brócoli es malo para la gastritis, ¿no? Y la verdad es que esto puede ser que sea una realidad. No es que sea malo, sino que nos va a generar una inflamación. Todas las verduras que entran en la categoría de las crucíferas, como, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, las colecitas de Bruselas, solo por mencionarles algunas, esta familia de verduras llegan a tener tanta fibra que en nuestro estómago y en nuestro intestino, sobre todo en el intestino, nos genera esta inflamación. Y de verdad a veces creemos que, bueno, nos sentimos inflamados por otras cosas, ¿no? Pero a ver, ¿por qué cuando tomamos refresco no lo asociamos a que tenemos inflamación, no? También el brócoli o algunos alimentos, también las leguminosas, los frijoles, pues hay que tener ciertos cuidados en la preparación para evitar sobre todo inflamación intestinal. También gástrica, pero más intestinal. El siguiente, los camarones tienen mucho colesterol, ¿no? Eso es típico que lo he escuchado. Los camarones tienen mucho colesterol falso. Ajá, y aquí, bueno, seguramente van a decir, ¿qué? No, yo he escuchado todo lo contrario. Los camarones dependen mucho la frecuencia con la que los consumamos. Y además, o sea, para quienes viven en Toluca o quienes viven en el centro de la República Mexicana, bueno, ustedes saben que es la disponibilidad de los productos del mar, bueno, pesqueros. O sea, pues es como menor. Y entonces, o sea, es más difícil encontrar pescado fresco o camarones frescos, o sea, que si viviéramos en Veracruz o que si viviéramos en Cancún, ¿no? O sea, es diferente. Yo creo que la frecuencia de consumo en los lugares pesqueros es mucho mayor de este tipo de alimentos. Ajá, y pues por consiguiente, o sea, yo creo que sería muy subjetivo decir que tienen mucho colesterol. Porque en niveles de colesterol, o sea, el huevo puede contener más colesterol que los camarones. O sea, hay comparativos donde, o sea, el huevo está por arriba de los camarones y además el huevo lo consumimos en una cantidad mucho mayor, ¿no? O sea, porque es algo como bien común desayunar huevo, ¿no? O sea, cenar huevo. O sea, es como muy común. Entonces, la frecuencia de consumo es como que mayor. Entonces, hay que ver también con qué frecuencia consumimos los alimentos y la cantidad también de camarones que estamos consumiendo. Lo que rara vez te comes, no sé, o sea, un plato de 50 camarones. O sea, a veces es un cóctel pequeño con unos 10 y pequeños, ¿no? Y si lo consumimos una vez cada 15 días, pues la verdad es que no contienen mucho colesterol. Bueno, hay otra que me gustaría compartirles. Sí, ajá. El alga espirulina es buena para los vegetarianos. No, esa es otra. La recomiendan en vegetarianismo, pero a veces ni siquiera son profesionales de la nutrición y creen que es buena para vegetarianos porque contiene B12. La vitamina B12 es una vitamina esencial, ¿no? En vegetarianos porque los vegetarianos, por no consumir carne, pueden desarrollar una deficiencia de esta vitamina B. Entonces, nada más que el mito está en que el alga espirulina no contiene B12. Todas las que son consideradas algas sí contienen proteína como alimentos. Por eso es que en Japón, por ejemplo, las consumen tanto porque son proteicas, pero no contienen B12. Entonces, pues ojo, ¿no? O sea, es como que muy engañoso. La tortilla engorda, o sea, tampoco. O sea, decir comer tortilla engorda tampoco es real. La tortilla es un alimento súper bueno. De verdad, cuando uno vive en el extranjero, la venera y la extraña, ¿no? Es un alimento que es bajo en grasa, es un cereal bajo en grasa y que además si es nixtamalizado o la harina con la que se prepara es nixtamalizada, en este caso, pues tiene mayor aporte de calcio y otros minerales. Entonces, o sea, pues no es que engorde. O sea, la cantidad es la que nos podría representar un exceso de calorías en nuestra dieta. ¿La sopa de col te ayuda a bajar de peso? Pues es que hay una dieta que se llama la dieta de sopa de col, ¿no? Pero es que aquí es que toman y beben y todo, y sueñan con col. O sea, todo el día están tomando, o sea, hacen una olla de estas así, un tamaño marmita donde preparan col con caldo y con así, ¿no? Y con un poco de sal y entonces todo el día están tomando esta sopa de col. Y pues así se la llevan y es una dieta desequilibrada, es una dieta que no es variada, es una dieta que puede traer deficiencias y que al final, pues obviamente bajas de peso, pues porque no estás comiendo otro tipo de alimento que sea nada más la col. Y pues la col es una verdura, las verduras son bajas en calorías y pues, o sea, sí ayuda a bajar de peso. Pero no es como que la col sea magnífica y sea maravillosa, ¿ajá? Sino que es la dieta misma mal estructurada que te lleva a la pérdida de peso de una manera, pues, este, radical, ¿no? Y además yo no sé cómo hay gente que las aguanta porque para mí sí representa así como que nada más comer eso es como muy difícil, ¿no? Pero, o sea, hay quienes las hacen. Y por último, comer el plato, el plátano hace engordar, ¿no? Hay gente que piensa que el plátano es de las frutas más dulces que hay y entonces hay que quitarlo, ¿no? Porque hace engordar y pues no es así, o sea, el plátano contiene azúcar como todas las frutas, pero, o sea, sí llega un punto donde hay que saber medir la cantidad porque es de los plátanos, las peras, los mangos, son equivalentes de fruta o alimentos, ¿no? O sea, que se deben comer de preferencia en medias piezas y si nosotros, bueno, si yo les dijera, siendo su nutrióloga, bueno, les recomiendo consumir tres porciones de fruta, pues, bueno, comerse un plátano representaría comer dos porciones. Ajá. Y a lo mejor una manzana ya sería la tercera porción. Si medimos las porciones, el plátano no va a representar un problema en nuestro peso. Donde sí tendríamos que tener cuidado, a lo mejor sería en un caso más específico como la diabetes, ¿no? Que son otras recomendaciones. Y pues, bueno, lo que me gustaría decirles es que con todo esto que hemos hablado es que hay que aprender a tener elecciones inteligentes y asertivas para que nuestra dieta entre en ese estilo de vida saludable. ¿Cuáles son las principales, digamos, decisiones asertivas, ¿no? Que yo les recomendaría? Porciones adecuadas, ya lo mencionaba, ¿no? O sea, no es el alimento, es la porción. Adecuada a nuestro peso, a nuestra actividad física, a nuestro estilo de vida, ¿no? A nuestra cultura, pero una porción adecuada. Calidad en la preparación. O sea, no es lo mismo prepararla con una cocción al vapor o empapelada o a la plancha a que es frito o capeado, ajá, o empanizado, que puede tener más grasa o contener más grasa. También hay que revisar el contenido nutrimental de alimentos y bebidas. Yo sé que ustedes, o sea, bueno, están aprendiendo, a lo mejor ya saben más, a lo mejor ya han leído más sobre nutrición. Pero, bueno, hay que adentrarnos más, sin ser así como extremos, pero adentrarnos más a hacer esta radiografía de los alimentos, como les he explicado en la sesión pasada, ¿no? O sea, hay que identificar, bueno, esta es una pera, ¿no? La pera, ¿qué alimento es? ¿Es fruta? ¿Contiene hidratos de carbono? ¿Cuánta porción me debo comer? ¿Qué vitaminas contiene? Todo esto es algo importante que debemos conocer para tener asertividad. Y, bueno, aquí pregunta, perdón, adelante, ¿en casa o en restaurante, no? O sea, decisiones inteligentes o asertivas. Comer en casa, comer en restaurante, o sea, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde lo vamos a preparar, no? O sea, si comemos en casa, ¿cómo lo preparamos? Entonces, es mucho mejor que veamos, hay calidad también en restaurantes, hay de restaurantes a restaurantes. Entonces, también eso, incluso si es un restaurante de una cadena comercial, podemos tener una elección asertiva. O sea, créanme que es posible. Entonces, todo esto es muy importante. Este es el ejemplo a lo que les estoy diciendo. Ajá. Ejemplo uno, les voy a decir que la hamburguesa del lado izquierdo, que ven doble con, que seguramente les están tocando alguno, ¿no? Y algunas, es una hamburguesa doble con pepinillos, con queso, este cheddar, y además tiene tocino. No tiene ajonjolí, es un pan así simple, y ahí se ve toda la salsa ketchup y mostaza alrededor, ¿no? En la parte superior. Es una hamburguesa de McDonald's. Y pues bueno, del lado derecho van a ver una hamburguesa, que es una hamburguesa sencilla, con una carne a la plancha, con lechuga, con jitomate, con cebolla, y un queso que es mucho menos grasoso que el del lado izquierdo. Porque lo pueden identificar el color, hasta cómo se funde, es mucho más grasoso el de la izquierda que el de la derecha. Entonces, las dos se ven muy ricas, las dos son hamburguesas, pero aquí estamos aplicando las elecciones asertivas, ¿no? O sea, ¿por cuál nos iríamos? Yo me iría por la de la derecha, ¿no? Porque aunque sean los mismos alimentos, podemos identificar un poco más la calidad, ¿no? Del producto o del alimento. Entonces, ese puede ser un gran ejemplo de cómo identificarlos, ¿no? El ejemplo dos, quesadillas. Estas son unas sincronizadas del lado izquierdo. Dos son con tortilla de harina. Son con un queso como fundido, tipo manchego, tipo Monterrey, por ahí. Y bueno, tiene también ahí como que unos trocitos como de jitomate, acompañada de crema y acompañada de guacamole. Las de la derecha son tortillas de maíz. Ajá, tortillas de maíz, de tinga, de pollo, cocinadas en casa, con su guacamole a un lado. ¿Cuáles preferirían? A lo mejor hay quienes dicen, me gusta más la tortilla de harina. No, a mí me gusta más. Ya son preferencias. Pero nutrimentalmente hablando, si somos más asertivos, podemos elegir la del lado derecho, que siguen siendo muy parecidas. Ajá. Y donde les aseguro que la cantidad de energía y de nutrimentos va a ser de mucho mejor calidad si elegimos las de tinga. Ajá, porque hasta son caseras y además también siguen conteniendo el guacamole. O sea, y las dos se ven muy ricas. Entonces, ya veo que están saliendo las preguntas. Ahorita les voy a contestar. Y bueno, esto es todo. Ahora sí ya me voy a ir a las preguntas, ¿no? Se estaba poniendo muy interesante lo de los ejemplos, pero también quiero resolver dudas para que las dudas también quedemos como mucho más satisfechos en cuanto al conocimiento que estamos aprendiendo. Pregunta Rebeca. ¿Existe alguna relación con el antojo de comer dulce y con los sentimientos negativos? Muy buena pregunta, Rebeca. El comer dulce puede ser algo que se impacte en nuestras emociones. Ajá. Existen un perfil de comedores que son comedores emocionales. Y entonces estos comedores emocionales buscan los alimentos como para reconfortarse. Entonces, tu emoción puede variar. Entonces, puede ser que estés enojada y digas, me voy a comer un chocolate y con eso me voy a sentir bien. Ajá. O puede ser que digas, estoy bien triste y me voy a comer unos bombones y me voy a sentir bien. El punto es que te sientes apapachado, te sientes como relajado, como en paz con los alimentos y sí existe esa relación con emociones. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces a la semana debemos consumir al mes camarones y huevo? Bueno, recomendaciones. Huevo, yo les recomiendo que sea no más de dos piezas, dos veces por semana. Ajá. No más de dos piezas, dos veces por semana. Y camarones, bueno, si es al mes, yo les recomiendo que los consuman en una porción de, a lo mejor si se tratara de un cóctel, que son como 10, 15 camarones, consumirlos una vez cada 15 días o a lo mejor, o sea, si no te gustan tanto, pues una vez al mes. No, o sea, si vives en un lugar donde es algo como fresco y que lo puedes adquirir fácilmente, pues podrías consumirlos una vez a la semana. Ajá. Pero también que sean a la plancha, ajá al ajillo, epapelados, preferir estas cocciones en vez de con salsa katsu, empanizado. Yo sé que, bueno, esto sabe rico, pero pueden contener más grasa. Y bueno, aquí dice también ¿y la porción del día? ¿La porción por día para adolescentes cuáles? Para adolescentes de huevo es la misma que adultos. Dos huevos, no más de dos veces por semana. Y Elba pregunta, espero que haya resuelto tu duda, Adriana. Elba pregunta, ¿con respecto al plátano es lo mismo comer un dominico que un normal? Bueno, te puedes comer dos dominicos en lugar de uno mediano. Ajá. Y de preferencia, pues procuren que el plátano no esté tan maduro porque la maduración acelera también este proceso de conversión de algunos nutrimentos y puede volverse más dulce un plátano cuando está maduro que cuando no está maduro. Dice, ok, Fer dice, hablando de jugos, ¿qué tal un jugo verde o un smoothie de leche con coco o alguna fruta? Mira, los jugos verdes, si tienen más cantidad de verdura que de fruta, está bastante bien porque hay personas que no les gusta consumir verdura y es una forma alternativa para comer verduras pero en líquido. Ajá. y en el caso de los smoothies que están súper de moda, yo creo que pueden ser una alternativa pero no considerarlos como hábitos diarios porque aunque sean lechadas de coco o cualquier otra bebida alternativa a la leche, pues va a contener azúcar. entonces va a haber azúcar en la leche de coco, va a haber azúcar en la fruta y entonces vamos a estar incrementando nuestras ingestas de azúcar pensando que es algo completamente saludable. Entonces, te puedes consumir un smoothie, sí, pero yo creo que de manera, o sea, prudente en una cantidad moderada y elegir aquellas frutas que contengan antioxidantes, lo hacen muy interesante, frutos rojos, moras azules, por ejemplo y les dan un color así súper chispa, súper bonito y bueno, estás aprovechando también otro tipo de beneficios de la fruta. Pero ojo, o sea, porciones no más de 200 mililitros porque bueno, a veces queremos que el smoothie sea de 300 mililitros, medio litro y pues ahí es donde ya no se convierte en un alimento que pueda beneficiar a nuestra salud. Bueno, ¿hay alguien más que tuviera alguna duda? Todavía nos quedan unos minutitos, espero que Zoom no nos corte. Gracias Ingrid, Patti, Adriana, a todos los que están conectados, muchas gracias. Hablando de jugos, esa ya la respondí, ¿hay algo más que tengan duda de lo que hemos platicado? Estoy dispuesta a resolver otra duda si el tiempo no los permite. Bueno, mientras tanto, a lo mejor mientras ven así como qué preguntar o así, les recuerdo que también dejo pequeñas tareas porque esto es un mini taller. Entonces, esta tarea, quienes quieran realizarla, la pueden hacer y enviármela a mi correo electrónico que es leslie.nutriologaexperta.com y bueno, es solamente resolver estas preguntas de autorreflexión, es responderlas. La primera, pues ya la pueden ver, mi estilo de vida es saludable o no, sí, no y por qué. Ajá, ¿qué puedo hacer para mejorar o cambiar y analizar? ¿No? Tengo adicciones al tabaco, al trabajo, al alcohol, a los alimentos, ajá, si es a los alimentos, ¿cuál o cuáles son tus adicciones? Entonces, si ustedes quieren que yo les dé retroalimentación personalizada, con mucho gusto yo los puedo orientar si me envían sus tareas a este correo. Y Adriana pregunta algo más. Es cierto que la leche no es muy buena como lo comentan. Adriana, es una pregunta muy, muy interesante. La leche es todo un tema. Hoy en día se ha estudiado mucho y lo que anterior escuché en un congreso internacional fue que no hay evidencia suficiente como para decir que la leche sea un alimento desaconsejado, ajá, pero que somos mamíferos y que consumimos leche hasta nuestra edad adulta somos de los pocos, si no es que de verdad de los pocos. Entonces, yo creo que mientras tu tolerancia a la lactosa te lo permita y que puedas seguir consumiendo leche de manera también moderada y prudente puede ser algo muy saludable. También hay quienes dicen que la leche contiene bueno, unas enzimas que pueden provocarte que tengas flemas, pero no todas las personas tienen esta como reacción, o sea, no todas van a tener flemas cuando consumen leche, eso es muy particular. Y hay unos estudios bien interesantes en adolescentes que, bueno, que revelan que el consumo de leche descremada pudiera incrementar el consumo de energía o de calorías totales en la dieta de los adolescentes. ¿Qué significa esto? Que como creemos que es una leche light, pues nos confiamos y entonces, pues no nos medimos en la porción y consumimos más y más y más y más leche. Y entonces, pues aunque sea reducida en grasa, pues estamos incrementando las calorías en nuestra dieta y esto se puede asociar al aumento de peso. Pero bueno, en mi forma personal y profesional de ver al alimento de cómo es la leche, yo creo que es un alimento bastante adecuado. Y sobre todo, bueno, en las primeras etapas de la vida, yo creo que es bastante útil porque, bueno, sabemos que es uno de los alimentos que aportan calcio, aunque no es el único. Hay otros alimentos que te pueden aportar calcio y que no precisamente es leche. y bueno, gracias Fer por tu correo y bueno, si ya no hay ninguna duda, si ya no tienen ninguna pregunta, pues con, los invito a que realicen su tarea y bueno, muchas gracias gracias a todos. Gracias.